Hola chicos como están el día de hoy aquí en Chevalet chicos vamos a ver un nuevo episodio de NBA 2017 o sea 2018 y estuve viendo un poquito después de terminar el episodio anterior que con el LT uno puede bloquear o sea uno puede darse vuelta y mantener la pelota y con el RT uno puede correr rápidamente y el cestar o sea y que por un lado es bueno voy a hacer esta práctica rápido para agarrar energía rápidamente se viene un juego muy bueno estuve viendo ya uno de Mordor lo quiero tener si así realmente se ve muy muy bueno yo jugué el de Mordor en nuestro canal lo llegué a jugar la verdad y me gustó el primero ahora este es el segundo y tiene una temática muy diferente muy diferente no sé por qué cada vez que termino por lo menos este ejercicio como que se pega ya entonces ahora sí vamos a ir directamente al play a jugar no vamos a ver 2k tv vamos a pasar directamente a el partido pues espero mejorar por lo menos con lo que ya he visto como básico y ya estamos listos para empezar no queremos ver ninguna de esas presentaciones por lo menos y voy a seguir juntando mis puntos quiero llegar a tener 100.000 200.000 no sé la cantidad necesaria por ahora no voy a gastar nada nos vamos a demorar definitivamente nos vamos a demorar o sea este juego es requiere mucho mucho tiempo y vamos a tener que dedicárselo si queremos avanzar dentro de él y el juego bastante caro así que la vamos a tener que avanzar oh you got to be kidding me this thing is broken man tells me it's a rolex and i can't tell the difference but i guess i can this rolex don't work i shoulda bought it no 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 yeah Veamos Fíjense en la posición, o sea Tienes esta posición Que es una posición de defensa Y tienes la posición para correr Fíjense en la posición Ahora, también tienes el movimiento Pero más fácil es Es eso Y acá uno corre Y más o menos Ya sé lo que quiero hacer Ahora, no siempre me resulta Saludos a todos Soy Sixto Miguel Serrano Y me acompa... Me voy a pasar hasta que entre yo, obviamente Y ahora Nuevamente Y llevamos unos 3 minutos Del primer cuarto Ve que se apuntará a un fallo Están fijando el tono de la lucha Por los rebotes desde el principio Sí, cuentan con una moderada ventaja En este apartado Por lo menos en esa ocasión No me funcionó Debería haber hecho un movimiento diferente Fue una estupidez En serio Fue una estupidez Porque yo debería usar Por lo menos Tienen una buena posesión en ataque Sí Llevan mucho sin encestar El balón le llega a Wells Van a hacer 3 segundos ¿Por qué? Por posición Hasta el momento No me ha resultado Lo que yo quería O sea No Tenemos a Clarkson Pierden otro balón Los Lakers Seguro que él mismo reconoce Que debería haber anotado ese tiro Dan Da en la parte frontal del aro Y no entra Y le toca a los Lakers Ganan por 3 Ha vuelto a fallar los Lakers No puedo creerlo Recuperan el balón Falla desde cerca Una bandeja muy bien defendida Y no era fácil Le toca en el pie Y los árbitros pitan pie Una tontera 17-25 Estábamos súper malos La verdad Segundo cuarto Superamos la marca De los 2 minutos y medio Otra vez Caldo el Pou Tira de 3 La clava Nunca puedes dejar A este jugador Solo en el perímetro Posición de 3 segundos No puede ser 11 puntos de diferencia Baker Cubierto por Randall Recibe una falta dura Y no a la línea de personal Julius Randall Suma una falta No puedo creerlo Es como la presión Que te ponen Convierte el segundo Desde la línea Vol con la bola Con 5 puntos Le llega el balón a Ingram Mi función es Evitar que este tipo Reciba la pelota O el balón Y es posición No, pero Ah, ok Eso fue bueno Entonces no tengo que disparar Con X Sino más bien Con Casi han pasado 3 minutos y medio De juego Del segundo No puedo creerlo Un magnífico punto de vista De la jugada Aquí tenemos a Baker Cubierto por Randall Baker se apuntará a un fallo Y aquí tenemos a los Lakers Mal tiro de caldo El Pau Si sigue estando tan poco acertado Van a tener que buscar Otras opciones Wade Hierra el tiro Ahora los Lakers Organizan la jugada El balón le llega a Boll Y aquí está Randall Boll Defendido por Lavin Pero por posesión debería Adentro Buena canasta de Randall Metió el balón al centro De todo el meollo Pero llegó justo a las manos Del destinatario Vamos, vamos Por favor Quiero meter algo Aquí tenemos a Baker Otra vez Lavin Baker Segunda opción en este ataque Le han dado un buen palo Dispondrá de dos tiros libres Y la falta se la cargan A los Lakers Si ya es difícil entrar En la NBA Aún hay que esforzarse más Para mantenerse dentro Sobre todo para alguien Como DJ Que al parecer lo sabe Y escribe cada oportunidad Al máximo Podemos apreciar su mejoría Calvo el Pou Canasta Otro tiro exterior abierto Que acaba en canasta No está mal Tres de sus cinco últimas canastas Han sido desde más allá De la línea de tres puntos Estoy cansado Fíjense No puedo Acabado el tiempo Acabado el tiempo No Sustituye a casi todos los jugadores Aquí tenemos a Dan El balón le llega a Zipsa Baker Cubierto por Nance Canasta de Baker Desde ahí es desde donde les interesa atacar la canasta Y ya estamos en el segundo minuto del último cuarto Están moviendo muy bien el balón Las piezas encajan Y sobre todo La defensa no consigue detenerlos Sí, salta a la vista ¡Genis! No acierta desde fuera Aquí tenemos a Baker Remata El rebote será de Bogut Tienen el partido controlado Pero no deben caer en la complacencia La falta es de DJ Es su primera falta del partido Han pasado algo menos de tres minutos y medio del último cuarto Y le han hecho una falta clara Ha fallado el tiro y tendrá dos tiros libres Se la señalan a Bruno He tenido varios tiros libres Y el primero desde la línea entra Y entra el tiro Dos seguidos desde la línea Aquí tenemos a Clarkson Está quemando el aceite Los tres primeros minutos y medio de este último cuarto ya son historia Bloqueo de Bogut A la zona Se eleva después del bloqueo Aquí está Holiday El balón le llega a Dan Baker Vaya robo No puedo creerlo Y aquí está Ennis Al interior Bogut Tapón Aquí tenemos a Baker Y convierte la bandera Bien Una gran finalización La defensa ha sido demasiado permisiva Está haciendo un partido muy desigual Hay que felicitarles por la ventaja que han conseguido Desde luego ¡Tenis! ¡Ha caído con nieve! Ya tienen el partido en el bolsillo Estamos en los minutos de la... Ya ganaron, pero... En el siguiente partido El balón le llega a Holiday Aquí tenemos a Baker Le han desplumado Clarkson progresa Ahora hay ocho segundos de margen entre los dos relojes Bogut con el balón Muy presionado Otra vez Clarkson El balón le llega a Bogut Aquí tenemos a Baker ¡Destruye el aro! Bien Está caótico Puede que el partido no haya destacado por su emoción Pero hay que saber apreciar su rendimiento metódico Sé que a la afición No hay tiempo para más En nombre de Jorge Quiroga De Anthony Daimiel Y del resto del equipo de Doscas Sports Sixto Miguel Serrano Les da las gracias Por haber estado con nosotros Algo hice No fue tan mal Oh man Tonight was horrible, BooBoo Couldn't shoot Yep Couldn't rebound Yeah Too many turnovers Yeah Would you stop agreeing with me What you want me to say You played great Okay, you played great Vamos a continuar con esto, chicos Vamos a continuar con esto, chicos Bueno, chicos ¡Gracias! Puede que a la chile va a reducir entre ustedes la megapíritu de los bolillos dennos y ahora chicos si no quería almorzar la verdad estoy que como una de hambre bueno y no nos fue tan bien la verdad no fue un partido demasiado exitoso aquí hay algo nada muy importante va a ser muy difícil llegar a ser más 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 bueno realmente va a costar y ok, let's get to work, here's what we're going to do no, yo no sé quitarle no sé quitarle muy bien la pelota, me gusta bien salita chicos, son cinco veces No No Voy a creerlo Ok, DJ, vamos a trabajar, y aquí es lo que vamos a hacer Lo malo, lo raro es que Ya no estoy clavando, ¿me entiendes? Antes clavada Ahora no Tal vez algo estoy haciendo mal Nah No puedo creerlo No No mierda ¿Por qué no puedo clavar? No entiendo, eso es lo que no entiendo No 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 es tan difícil meter por lo menos pero si es difícil para mí cubrir es muy difícil 4-4 Yo sé que metí un punto No sé por qué no lo contaron Wow Están uno más arriba Por el triple que hicieron Hijo de la verga Un triple Ahora fíjense que igual Se las pasan Y ahí así se los cuentan No puedo creerlo Bueno, ese es que se ha subido bastante La verdad, en serio Si ya Por lo menos Derrota, derrota Tenemos un montón De partidas derrotadas La verdad Yo he visto gente Que realmente es muy buena En serio Buen de este juego Shaquille O'Neal Tonight, a chance Todo el disc jockey Es el único que me lo controlé Es por eso que llamé a él DJ Porque es el único que me lo controlé de toda la música Y él se hace el partido Empezando bien Júper Están hablando de mí, pero son weas, tuvideces, y ni siquiera soy tan bueno. Gatorade. Los tipos pagan muchísima publicidad. Muchísima publicidad, o sea... Vamos a saltarnos esto, porque yo creo que no hay nada, por lo menos. Veamos. Pero, pero, ¿qué estás haciendo? Estaba trabajando en ese hookshot. ¿El que te mostré? Tienes que trabajar en ese final. Estoy seguro de que eso no fue un hookshot. Bueno, eso fue yoga. Pienes que trabajar en ese hookshot. Voy a saltarme esto. Y se la ofrecemos Jorge Quiroga, Anthony Daimiel y yo, Sixto Miguel Serrano. Y comienzan los Bulls con el... Tienes que jugar mejor. Marcador desfavorable para Chicago. El balón le llega a Wells. Aquí tenemos a Dan. Aquí tenemos a Baker. Defendido por Rubio. Aquí tenemos a Baker. Y entra mientras el árbitro pita la falta. Vale y dispondrá de un tiro libre. Hay que aprovechar ese tipo de tiros. Tiene su primera oportunidad desde la línea esta noche. Y el tiro libre no entra. Y aquí está Mitchell. Tiene mucho peso en el ataque del equipo. Y promedia unos 11 puntos y medio por partido. El balón le llega a Johnson. A la zona. Consigue notar mientras pita en falta. Wow, lo mismo. Para sumar un punto más. Sabes que si apuestas por su pase no vas a perder el dinero. Muy parecido a lo que yo hice. La diferencia es que él metió... ...el primer cuarto. Mirotic en el exterior. Baker. Anota apoyándose en el tablero. Aquí tenemos a Mitchell. No ha inaugurado aún su cuenta particular. Posición exterior para Johnson. Falta. 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 No partí tan mal. Bien Lo queda 6.10 Muy bien, muy bien Muy bien esta vez No Oh Bien, bien, bien Es la segunda vez que acude a la línea en el partido Y el primero desde la línea entra Ambos equipos cambian el quinteto Oh, no importa Johnson con el volón Defendido de cerca Colocan un bloqueo Triple desde muy lejos Muy buen partido el que estamos viendo El primer cuarto ha concluido Juegan los Bulls Vamos bien Nos van ganando por un punto No Wow Vamos a intentar de que no Está haciendo tiempo Pero bueno No puedo creerlo Me quitó la... Aquí tenemos a Baker Lleva 7 puntos en el partido Y tendrá dos tiros libres después de fallar el lanzamiento La falta ha sido clara y ha sonado el silbato Será de Terry Gravers Y convierte el primero Bien Y convierte los dos tiros libres El balón es para los Jazz Voy mucho mejor, ah Rubio en el exterior, le llega el balón a Fabers, la hunde para abajo de Rick Fabers, aquí tenemos a Labine, aún no ha sumado puntos, aquí está Welch, otra vez Labine, aquí tenemos a Baker, 6 en el reloj, está también Labine, para que parezca fácil, ya lleva 4 de 4, van ganando los Jazz, con una jugada rápida todavía les quedaría la última posición, si consiguen una buena opción de tiro, el balón le llega a Labine, vamos, vamos Labine, dámelo, vale la canasta y le han hecho falta en el tiro, así que irá a la línea de personal, y ahora tiro para ganar, los dos equipos van a hacer cambios, es la cuarta vez que acude a la línea de personal esta noche, no puedo creerlo, no, 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 no Yo siento que he jugado bien Nos ganaron, pero... Siento que igual he hecho bien el partido Trece puntos es harto, bueno Man, estos refs son horribles esta noche, ¿verdad? Cada noche es algo diferente, esos refs deben ser deshidratados Solo no te digas todo eso en la conferencia de presa o te vas a pagar por eso Claro, no te has mentido, Chemi Lo sé, lo he conseguido tantas veces